El Chabal Ya sé que no es feliz pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Hoy puedo enloquecer si no la veo más Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como la tarde al sol Soy joven ya lo sé, es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mi mujer Tu nombre, mi amor No sabes si a mi edad también se puede amar María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que un día nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Toma mi mano y continúo siempre así Después de todo que más te puedo pedir Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que lo volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti 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 Chaval ¡Ah Martí! La conoció un domingo Hablamos de pasear Le pregunto su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo la encontré Y así comienza nuestro amor En primavera Cuando las rosas del rosal Son como Celia Ahora solo me pregunto Que yo como Celia No nos separaremos más Que Dios lo quiera Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar Nos ven, dijera Ahora el tiempo lo dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios nos quiera Ay, Celia Ay, Celia Ay, Celia Una noche Una noche se sentó a mi mesa Y entre copas le di todo mi amor Transcurrieron solo dos semanas Tras las cosas Tras las cuales mi vida se llevó Desde entonces los hilos de mi llanto Entretegen la cruz de mi dolor Nadie sabe que mis penas son tan grandes Que me dobla el corazón Más yo sé que no estás en mis manos El aliviar mi desventura Si un amor nació de una cerveza Otra cerveza beberé para olvidar Y un amor que se sirve en una mesa Entre espuma se debe sepultar Oye, Loguichi Dímela, Robert Hinoa Que ahora sí hay sentimiento Otra vez Que dulce encanto tiene tu recuerdo Mercedita Adorada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde Donde crecen los palmares Cerquita de Mayagú Y allí nació nuestro Gerén Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la torce mar Si estoy muriendo Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi coro El alma solo a ella le di Porque la amaba con amor puro Pero me dejó ¿Qué le voy a hacer? Ay, oye como dicen Dicen que con mi amor te mancharía Porque es un crimen la pobreza mía Con mi cariño si lo quieres Y un noble corazón que por ti muere Te juro no te juro Te juro no dejarte y siempre ver Yo seré tu compañero hasta la muerte Si todo lo que tuve fue mi vida tu cariño Porque robarme quieren la fe del corazón Si sabes que soy pobre Y así tú lo has querido Porque robarme quieren la fe del corazón Tu nombre llevo escrito Con sangre de mis venas Y yo la llevo dentro Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Hoy pasé con tristeza Por donde era mi casa Aquel hogar que un día Fue toda mi ilusión Sollozando mi alma Se extravió en la distancia Mi corazón a gritos En vano te llamó Y seguirá tu encuentro A implorarte de enojos Mal descubrí con pena Que lo nuestro acabó Con inmensa amargura Continué mi camino Y en vez de mal decirte Le puse esta oración Por Dios omnipotente Tú que todo lo puedes Y aunque en su última instancia Protéguela Señor Y aunque sea lo más malo Que existe en este mundo Te suplico Dios mío Protéguela Señor Si Señor ¡Suscríbete al canal!